Damar Hamlin es un jugador muy querido y apreciado por la NFL, pero sobre todo por los aficionados, no solamente los de Buffalo, sino de todos los fans del fútbol americano. En diciembre de 2020, Damar creó un GoFunding para recaudar fondos y así poder comprar juguetes para niños de escasos recursos para la Navidad de ese año. La cifra que había alcanzado esta fundación en dos años fue de $2,921, pero después de la noche en la que Hamlin sufrió el colapso durante el partido ante los Bengals, los aficionados respondieron de una manera increíble a la iniciativa del jugador de Buffalo Bills. Tras el golpe del jugador en el Monday Night Football, la página de GoFunding creada por Damar estuvo recaudando alrededor de $5,000 por minuto y superó los $4,5 millones en menos de 16 horas, cuando la meta inicial en 2020 fue de $2,500. La página ha tenido más de 160,000 donativos, de los cuales algunos superaron hasta los $20,000 en un hecho sin precedentes en la historia del deporte más popular de los Estados Unidos.